¿Está levantada todavía? Sí, ¿qué ocurre? Buscando en su equipaje encontré estas cosas. Póngaselas mañana. Esto es para los mosquitos. Lo hacen los indios. Huele mal, pero es una buena defensa. ¿Cómo se utiliza? Dese unas friegas. Los efectos duran dos o tres días. Póngamelo usted. Póngamelo usted. Póngamelo usted. Póngamelo usted. Póngamelo usted. Póngamelo usted. Póngame usted. Póngame usted. Póngame usted. Póngame usted. ¿Está seguro? Póngame usted.